¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí megané con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Plata vs Zombies 2, episodio número 26, chicos, y vamos a continuar, pero dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, quedamos justamente en esta zona y, bueno, vamos a intentar utilizar lo que nos esté dando estos queridos zombies, bueno, este querido, esta carretilla, ¿cómo llamarlo? Simplemente para derrotar a estos amigos zombies, ¿ok? Entonces, bueno, sé que esta cebolla echa para atrás a los aliados, perdón, a los enemigos o yo que sé, algo extraño. Entonces, bueno, simplemente voy a intentar hacer algo de daño, simplemente para ver qué sucede aquí, ¿ok? Entonces, bien, no sé exactamente cuándo utilizar esta cebolla, no sé si los matamos, no sé si sí, no sé si no, no tengo ni la más mínima idea de qué rayos logramos hacer aquí. Vamos a ver si logramos, ¿qué hacemos con él? ¿Ok? ¿Ok? Lo atrasamos, atrasamos la cuestión, ¿será? Parece, parece que como si lo atrasáramos o yo que sé, este, no sé exactamente qué pasa, no sé exactamente qué ocurre, no sé exactamente qué sucede aquí, pero bueno, este, lo que sé es que, no sé. ¿Y esto qué onda? ¿Esto qué onda? ¿Qué hace? ¿Y esto? Ok, ok, está chupando algo. A la madre, a la madre, a la madre. Ok, ok, vale, 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 cuidado, cuidado. Ok, excelente, excelente, bueno, 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 bueno. Fíjate tú, me gustaría activar esta habilidad, ahora que está esto por aquí, perfecto, perfecto, cool, cool, sensacional. Vale, 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 vale. Esto, y se come esto, y yo paro esto. Ok, bien. Este, vamos a atacar aquí para atrás. No sé, no sé qué está sucediendo aquí. Esto, ahora vamos a atacar a estos, ok. Creo que los atrasamos, o yo qué sé. Creo que los atrasamos, chicos, si no me equivoco. La verdad es que no tengo muy claro de cómo se utilizan estas cartas, nunca me lo explicaron. Pero bueno, este, estoy aquí para aprender, ok. Entonces, bueno, vamos a aspirar un poquito. No sé exactamente qué sucede aquí. Entonces, bueno, yo simplemente voy a lanzar esta cebollita por acá. Y voy a intentar hacer lo mejor posible, ok. Entonces, bien, vamos a lanzar esto por aquí. Perfecto, perfectirijillo. Perfectirijillo, perfectirijillo. Vamos a quemarlos a todo el mundo. Vamos a quemarlos a todo el mundo. Bueno, a electrocutar a todo el mundo. Y este sí lo vamos a parar. Este sí lo vamos a parar. Perfecto. Y ya, mismamente, ok. Entonces, bien. Solamente voy a lanzar esto por aquí. Perfecto. 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 Ok. Vaya. Oye, una locura. Una locura, vale. Una locura, sinceramente. Entonces, bien. Vamos ahora a tener a esto por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a lanzar a este señor por acá. Perfectamente. Claro que sí. Y si yo activo esto. Ay, a la madre. A la... Ah. Oye, qué locura es esta, vale. Qué clase de locura es esta, amigo. Esto es una locura. Una locura esto, la verdad. Ok, vale. Vamos a activar la habilidad de este. Oye, esto me parece sensacional porque yo pensaba que era de un solo uso. Uy, disculpen chicos, me están llamando. Este, ay Dios mío. Disculpen, disculpen. Este, debo desconectar esto porque la verdad es que si me salen llamadas así en medio del video, está la cosa mal. Está la cosa mal, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir por acá. Este, y oye, me encantó esa. Esa, esa carta me encantó. No la utilicé bien, pero oye, me encantó. Era como un fini, un ultimátum, un finish game, ¿saben? Entonces, ojalá que me vuelva a tocar, a utilizar este simplemente. Pero ahora sí, sacarle un mejor provecho. Yo hasta, si estuviera jugando individualmente, yo hasta la jugaría dos veces. Yo les digas para ti. Ok, por favor, elige a esa nueva plantita. Y bueno, si quieres a la cebolla también. Ay, pero me encantó la otra plantita, la verdad. La otra plantita sí me encantó, sinceramente. Y vale, vamos a tener ahora a... Bueno, ya tenemos al girasol. Esto, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros también aparte? Este, no sé. No sé exactamente cuál de estas cartas podría ser... No sé. Sinceramente, no tengo ni la más mínima idea. Podría ser esta. Y también podría ser... Ah, bueno, bong shai. Bong shai me encanta. Me encanta bong shai. Me gusta más. Me gusta, me gusta. No me disgusta. La verdad, me apasiona y me llama la atención. Entonces, vamos a tener a estos girasoles por acá. Perfecto. Y vamos a descongelar a esto, exacto, a este girasol. Claro que sí. Simplemente para generar dos soles y poder pegar con bong shai. Claro que sí. Quiero a bong shai aquí en el equipo. Quiero a bong shai aquí. Somos team bong shai. Y... Ah, ok. Bueno, vale. Podemos también tener desbloqueado a esta lechuguita por acá. Simplemente para hacer algo de daño. Claro que sí. Perfecto. Perfecto. Y ahora simplemente tendremos a bong shai aquí. Claro que sí. Mismamente. Podríamos tener a bong shai. Perfecto. 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 Claro que sí. No nos interesa mucho. Esto... Vale. Ahora sí. Esto está un poquito complicadete, ¿sabes? Pero bueno. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo pausamos. Ya lo pausamos. Perfecto. Perfecto. Y... Fíjate. Fíjate. Sinceramente. Esto está cool. Esto está cool porque ahora sí podemos hacer las cosas bien. Ah, bueno. Y ahorita están congeladas las... Está congelado todo esto. Así que bueno. Tranquilo. 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 Que ya nos estamos haciendo cargo nosotros, ¿ok? Entonces, bueno. Esto vale, 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 vale. Un momentico, un momentico, por favor. Un momentico. Un momentico, por favor. Un momentico, un momentico, un momentico. Un momentico, por favor. Me están partiendo la madre. Me están acribillando, chicos. Necesito volver a empezar. Necesito volver a empezar, chicos. Necesito volver a empezar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me están partiendo la madre. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico, chicos? ¿Cómo les explico esto? Un poquito difícil. Me lo cuentan por ahí. Me lo cuentan por el pinganillo. Entonces, bueno, miren. Ok. Uf. Esto está complicadete. Vale. Quizás no tengamos que abarcar tanto espacio. Tanto espacio. Para empezar. Yo simplemente ahora aguantaría. Aguantaría con... ¿Con qué? Con esta gratis. ¿Verdad? Simplemente me pondría a quitar una de estas. ¿Vale? Ok. Ahora voy a poner un solecito por acá. Y, 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 y. Este... Ahora... A la madre. Pero ya va. Pero... ¿Qué les pasa a estos tipos? Tan modo diablo. Tan modo diablo. What the fuck. O sea, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Qué les acontece? ¿Cómo si... Está en modo... 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 Modo que te destrozo. Modo que te reviento la cara y... Y te dejo seco. Tan así. Porque sinceramente, oye... Esto... Vale. Vamos ahora a intentar destrozar a este... A este tipo de por acá. Perfecto. Perfecto. Y vamos a lanzar a este... ¿Por acá? Claro que sí. Ok. Bien. Vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Vale, vamos a intentar tener algo de soles. Algo de soles. Por favor. Por favor, algo de soles. Y vamos a tener a esto por acá. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Por favor, que alguien destroce a ese tipo. Por favor, que alguien destroce a ese tipo. Que alguien le parta la madre, por favor. Que alguien le parta la madre Ok, excelente, excelente Lo pudimos matar, lo pudimos matar ¿Y por qué nadie ha matado a ese tipo todavía? Ok, bien, bien, cool, cool, cool Mira lo que pudimos hacer Mira lo que pudimos hacer nosotros Claro que sí Esto, por favor, por favor Que alguien lo pare, que alguien pare a este tipo Por favor, que alguien pare a este tipo Está intratable, sinceramente Está intratable Vale, vamos a tener esto por acá Vamos a lanzarlo para el coño Y vamos a pegarle Ok, bien, cool, 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 cool Le queremos pegar, le queremos pegar, le queremos pegar Le queremos pegar, le queremos pegar Le queremos pegar, chicos Le queremos pegar feamente Le queremos pegar feamente, chicos Le queremos pegar de forma horrible De forma espantosa, ¿vale? Entonces, bien Esto, vamos a lanzar a esto por acá Vamos a lanzar a esto por aquí Bien, cool Cool, cool, cool Sin ningún problema Y... Ya O sea Poco más No tanto No es tan difícil, chicos Oye, la verdad Es que esto es una locura Esto es una locura, chicos What the fuck What the fuck Ayúdeme Quiero a mi mamá Quiero a mi mamá, por favor Quiero a mi mamá Quiero a mi mamá Ay Dios mío, ay Dios santo Ay Dios santo, 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 ay Dios santo Por favor, por favor, que alguien me ayude Ok, bien, bien, bien Vale, entonces Esto, déjenme quitar esto y Voy a poner, voy a poner, ya te digo yo lo que voy a poner Quisiera poner otra, por favor, necesito un sol Necesito un sol, por favor Por favor, necesito un sol Alguien, ok, gracias Ok, vale, ok, ahora sí Ahora sí, por favor, necesito estos virasoles vivos Necesito estos virasoles vivos porque si no, no voy a lograr nada Nada aquí, no voy a lograr nada importante Entonces, bueno, por favor y gracias Gracias y por favor Gracias y por favor, gracias y por favor Gracias y por favor, gracias y por favor Gracias y por favor, por favor, que alguien mate a ese zombie Que alguien mate a ese zombie, por favor Ok, vale Vale Ok, cool Que alguien lo devuelva Ok, vale Oye, oye Esto está, esto está, esto está, esto está Miércoles Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Que locura es esta Que locura es esta Vale, vamos a intentar destrozar a este tipo Por favor Excelente Excelente Vale Ok Cool Mira tú que cool Mira tú que cool Ahora Ahora Ahora, a mí me gustaría Mantener mi distancia con estos zombies Ok Eso es solo para empezar También me gustaría Tener la forma de poder destrozar a estos de por acá A estos zombies de por acá Vale Entonces bueno, voy a poner un girasol por aquí Y bueno Lo puse un poquito tarde He de admitir Lo puse un poquito tarde Porque después de que pasó la tormenta Creo Creo chicos Que ya encontré la manera correcta En la que podemos efectuar esto Ok Vale Vale Me ayudó la cebolla aturdidora La cebolla que aturde Es una locura Y es algo bien bueno Pero creo que descubrí la La estrategia No necesitamos gastar en bong shoy Necesitamos en guardaselgas Simplemente porque los guardaselgas Este nos están ayudando a hacer tiempo Y De paso Este Nos damos cuenta que las catapultas Son Dios Son algo súper bueno Y sinceramente Me están empezando a encantar demasiado Entonces bueno Vamos a lanzar esto 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 Vamos a tener esta cebollita Solo por si acaso Y Oye Me gusta más la cebollita Que Que La papa patapum Entonces bueno Vamos a lanzar esto Ah O si no O si no A este Si Me parece cool Me parece cool Vale Vamos a hacer eso Vamos a hacer esto Y Y ya Vamos a ver Que 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 logramos hacer Ok Entonces bien Esto Excelente Vamos a Primeramente Empezar Con esto Vale Vamos a empezar Con un virasol Así tranquilazo Así que relax Y vamos a Seguir Este Con una de estas Cebollitas Simplemente para Ralentizar un poquito El movimiento de estos Y Tener el tiempo Para Poner otro virasol Así rápidamente Ok Y bueno Ahora si Voy a poner Una de estas cebollitas Ok Bien Perfecto Bien Perfecto Entonces Voy a tener Una de estas cebollitas Aquí Perdón Una de estas cebollitas No Una de estas lechuguitas Ahora por acá Perfecto Y ahora si Voy a tener La suficiente Espero tener El suficiente Los suficientes recursos Para poner otro virasol Exactamente Y Y ya Si Literalmente eso chicos Ahora 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 Este Me gustaría Poner otro virasol Pero no sin antes Poner una de estas Por acá Quisiera Quisiera ponerlo Pero Ok Ok Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Simplemente para Para Quemar un poquito Las perezas de aquí Ok Excelente Vamos a poner otro Otro virasol Pero por acá Vale Excelente Cool Cool Y vamos a devolver Este 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 carajo Este Este muchacho Y Vamos a intentar Eh Eh Destrozar a este Perfecto Perfecto Con Con la Con la mayor amargura posible Y Vale 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 Cool 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 Excelente Excelente Vamos a ver Ya Destruimos a este Perfecto Perfecto Y Vamos a intentar Lanzar doblemente esto O el triple O no se La verdad no tengo ni la más mínima idea Este Vamos a intentar destruir a este tipo Perfecto Sensacional Sensacional Y cool Y Vamos a lanzar a esto Y a esto Perfecto Vamos a intentar devolverlo Claro que si Y Vamos a Quemarla a todos estos Claro que yes Esto Vamos a poner una de estas Claro que si Perfecto 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 Y Vale Vamos a A quemar todo esto Y a devolver a todos estos Perfecto Sensacional Mira tu que cool Mira tu que cool Ok Mira 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 que bien sale todo esto Chicos Esto Está saliendo mejor De lo que pensábamos Más o menos Más o menos Sinceramente O sea La verdad es que Un poquito Un poquito difícil He de decir Un poquito difícil He de admitir Pero bueno Vamos ahora A romper esto A romper el hielo Por acá Vamos a poner esto aquí Ok Bien Excelente 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 Gracias Gracias Hay que Hay que pausar a todos estos Por aquí Por en algún momento En algún momento Tienen que parar En algún momento Ok Excelente Entonces vamos a activar Esto por acá Vale Cool Cool Vale Mira que cool No Hay que devolver esto Y hay que poner una de estas Vale Vale Excelente Ok Vamos a activar la habilidad de esta Vamos a enviar todo para atrás Perfecto Perfecto Oye Oye Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal La verdad Ok Vale 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 No pasa nada No pasa nada Ok Vamos a quema a todos Más quema a todos Por favor Por favor Por favor Que alguien los mate Que alguien los mate Por favor Que alguien los mate Por favor Que alguien los mate Que alguien los mate Por favor, que alguien queme todo esto Que alguien queme todo esto, por favor Oye, la verdad es que me gustaría Encontrar la manera de quemar a esto Sin tener que utilizar Estos comodines, chicos, porque la verdad es que Me tienen un poquito estresado, sinceramente Pero este tipo de niveles Es una locura porque yo pensaba Que Plantas vs Zombies todo era Medio chill, medio fácil Pero no, ahora está súper complicado Usuales Dave, detecto que se acerca un cubito de hielo Pues a mí me parece un helado de zombie Los análisis sugieren que Este cubito escalofriante desbloquea Un reto fresquísimo Pues, ¿sabes lo que te digo? Vamos a por él Claro que sí, vamos a darle Vamos a continuar, chicos, vamos a continuar Con la siguiente, con el siguiente nivel Estamos con 17 minutos La verdad, el tiempo pasa súper rápido aquí Pero vamos a jugar Esta última, chicos, para despedir el video Un campo de batalla helado, imagínate No quiero jugar el campo de batalla helado, la verdad No quiero jugarlo en este nivel Vamos a jugar el nivel 21, claro que sí Y vamos a despedir el video por acá Si les parece, chicos O sea, cuando terminemos este nivel, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal Qué sucede aquí Adverten, si usaron Dave Me queda poco anticongelante Si mi sistema se congela Nos quedaremos aquí atrapados para siempre A la madre Hará frío en el invierno antes de que pase esto, Penny Es la hora de lanzaguisantes de fuego Órale, prenderá fuego a esos zombies Y dará calor a los de su alrededor Oye, 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 quiero eso Quiero eso, amigo Quiero eso Quiero los lanzaguisantes zombies, amigo Los lanzaguisantes de fuego Ok Entonces, vale Vamos a ver Esto Vamos a tener a esto por acá Ópale 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 Oye, el lanzaguisante de fuego es una locura, chicos Esto Vamos a tener ahora a esto por acá Perfecto Y a esto por acá Perfecto Y vamos a tener el lanzaguisante de fuego ahora por acá Ok Perfecto Oye Y lo que está congelado ahí son estos pinchitos también Ah, bueno Cualquier cosa El que salte por ahí Ya sabe que se congela Este Vamos a poner esto por acá Perfecto 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 Vamos a activar esto Vamos a ver qué pasa A la madre Puedo quemar todo A la madre Qué cool Oye, eso está muy cool Eso está demasiado cool Esto Espero que estos lanzaguisantes de fuego tengan O sea, es que se ven súper cool, la verdad Se ven súper chéveres Lo malo es que Bueno, este Creo que los puse un poquito mal Pero, 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 pero Ojo Ojo Estoy haciendo un buen daño Estoy haciendo un buen daño, la verdad No me voy a quejar Y Ahora Ah, verdad Que tenemos a esto Es cierto Es cierto Que podemos quemar a todos estos Es verdad No me acordaba No me acordaba Chicos No me acordaba Entonces vamos a lanzar esto Entonces vamos a lanzar esto por aquí Perfecto Y vamos a terminar teniendo esto por acá Perfecto Y ahora vamos a quitarle el cubito del hielo a este Bueno, vamos a poner este Este por acá Ah, mira Ah, mira, tenemos a esta Que quita los cubitos de hierro Que locura Que locura la verdura Vamos a tener este lanzaguisantes por acá Simplemente para quitar el calorcito Y Fuego Fuego Oye Necesario Entonces bueno Vamos a activar el querido lanzaguisantes La habilidad Perfecto Y ahora la activamos por acá Perfecto Y quemamos a todo el mundo Claro que sí Esto Vamos ahora a poner el lanzaguisante por acá Y ya Literalmente lo único que tenemos que hacer Es simplemente Esperar a que todos estos zombies se mueran Esperamos a que se mueran Y listo Perfecto Cool 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 Me gusta Me gusta Algo simétrico Algo simétrico Aquí Perfecto Oye Sinceramente Me gusta Me gusta Me gustó Me gustó Chicos Oye La verdad Es que Este El lanzaguisante de fuego Si lo desbloqueamos Sería algo bien chévere Me gustaría desbloquearlo La verdad Me gustaría desbloquearlo Vamos a ver Lo podremos desbloquear Dentro de poco Porque hemos jugado con él Ojalá que sí chicos Sinceramente Me encantaría desbloquearlo Me encantaría desbloquearlo Cuánto Cuánto faltaría Para desbloquearlo chicos ¿Cuál es la siguiente planta? No No vamos a desbloquear En lanzaguisantes de fuego No No lo sé No Bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan Comenten Y todo lo que quieran Y nos vemos en la siguiente Bye bye